Bueno, vamos a abrir este también. ¿Dónde se va a caer este? Chicos. Vamos a abrir. Ah, ya no me lo quiero perder. Me confinaba. Vamos a abrirlo. Y tú miras, miras los maizos. ¿Eh? Ah. ¿Las retas? Ajá. Y yo voy a ver si no lo encuentro. Ahorita las vamos a abrir, pero primero vamos a sacar todos los tubos. Y yo voy a ver si no lo encuentro. Y yo voy a abrirlo. 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 Tenemos tres Ya tenemos tres Espera Las bolas Aquí están Solo se usan tres Mira échala aquí Mira si peo Ya, lo mejor Ya, lo mejor Voy a entrar Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 Puedes ponerla desde aquí. Y ya tengo dos bols. Ya se los voy a echar aquí. Ya se, vamos a poner aquí otra parte. Mi idea es poner aquí otra parte. Y ya se, vamos a poner aquí otra parte.